Buen día, ¿qué tal? ¿Todos cómo están? Soy el doctor Pérez Alba, nuevamente desde la sala de cateterismo. Fíjense que a veces uno puede diagnosticar pacientes con tapones en las arterias, angina de pecho, síndromes coronarios, pero nunca sabe cómo está la anatomía de las personas. Vean, aquí en este caso, él es Gustavo. Gustavo tuvo angina de pecho hace tiempo ya, hace algunas semanas, tirando a meses. Se hizo en su ciudad, él no es de aquí, él es de una ciudad cercana. Se hizo una prueba de esfuerzo que salió francamente positiva, o sea, con cardiopatía isquémica, es decir, arterias tapadas. Pero claro, la prueba de esfuerzo, esto es para que nos vean nuestros amigos en cardiología general también, y en medicina interna, en medicina general. Las pruebas de esfuerzo cada día se usan menos. No te pueden decir exactamente cómo está el daño, es decir, solamente salen positivas o negativas. Y si uno quiere hacerse el mago y el brujo y adivinar por la prueba de esfuerzo cuántas arterias hay, nada más lejano de la realidad. Las pruebas de esfuerzo solamente salen negativas o positivas. Ya, como está por dentro del árbol coronario, hay muchísima, hay un universo impresionante de posibilidades que el enfermo tenga una, dos, tres, cuatro, veinte lesiones. Como el caso de Gustavo, veanlo ahí. Si quieres acercarte, vamos para allá. Bueno, vemos aquí. Miren, ahora lo que estoy haciendo por acá es justamente implantando un stent en la arteria coronaria izquierda. Él tiene varios tapones. Pusimos un stent en la descendente anterior. Ahí está. Vean este tapón. A ver si puedo hacerlo con el dedo. Vean. Ahí está. El tapón de la circunfleja. La siguiente. Es decir, él tenía una prueba de esfuerzo positiva, pero nunca nos dijo la prueba de esfuerzo cuántas lesiones tenía. Pásame la anterior. Ahí está. Vean. De este lado. Ahí estoy. Viendo la primera, la primera lesión. Aquí está el stent. Vean cómo se forma una cintura espantosa aquí. Vean ahí. Vean, vean. No abre, no abre, no abre, no abre, no abre. Ah, finalmente abrió. Vean ahí. No abría, no abría. Hasta que finalmente ahí abrió. Bueno, la sigue. Pusimos el stent de la descendente. Luego aquí una lesión abajo. Ahí está. Veanla. Esa es una cintura bastante compleja también. Muy bien. Perfecto. Y entonces, la última. Ahí ya quedó puesto el segundo stent. La sigue. Pero lo interesante, la última, ya donde estoy ahí en la derecha, en tiempo real, la sigue, lo que estoy haciendo es, vean, canulando una anormalidad congénita que él tiene. Su arteria derecha nace del seno izquierdo. Curiosamente, él también tiene tapada la coronaria derecha, pero su derecha nace del seno izquierdo. La sigue. Ahí está. Vean. Ahí ya me metí. Vamos a intentar destapar la derecha. Vean. Esta es una oclusión total crónica de la coronaria derecha, pero que nace del seno izquierdo, en la parte más posterior y más alta del seno izquierdo. Muy interesante. Es un caso muy complejo que, obviamente, pues la prueba de esfuerzo no iba a permitir determinar cuál era la severidad. Entonces, pruebas de esfuerzo vemos. Coronarias no sabemos. ¡Gracias por ver el video!